acompañan de manera presencial en esta conferencia y a quienes nos sintonizan en esta transmisión por los diversos medios de comunicación en donde las autoridades de gobierno detallan el trabajo interinstitucional y conjunto que realizan para enfrentar la emergencia nacional a raíz del COVID-19. Saludamos a las autoridades de gobierno que presiden esta conferencia, doctor Daniel Salas, ministro de salud, y al señor doctor Román Macaya, presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social. De inmediato escuchamos al doctor Daniel Salas, quien detallará el reporte epidemiológico para este lunes 13 de julio. Muchas gracias y un saludo muy especial para mi estimado doctor Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social. Todos los que están presentes y siguiendo la transmisión para darse cuenta de lo que está pasando en el país con la pandemia, recordemos que pandemia es un término que significa epidemia en el mundo, recordemos que eso está ocurriendo en todos los países simultáneamente y que todos los países están viendo en estos momentos las angustias de ver personas falleciendo, personas, sistemas de salud saturados, no es solo Costa Rica, eso está ocurriendo en todo el mundo y es algo que no podemos negar o evitar. Hace 13 de julio el país registra 440 casos nuevos de COVID-19, llegamos a un total de casos acumulados de 8 mil 36. Tenemos el rango de edad que se mantiene, va de cero hasta los 96 años. Con respecto a la distribución por sexo son 3 mil 458 mujeres y 4 mil 578 hombres. Tenemos acá 5 mil 666 costarricenses y 2 mil 370 extranjeros. Tenemos casos positivos en 80 cantones, por edad son 6 mil 522 adultos, 391 personas mayores y 1 mil 33 menores de edad, 90 se encuentran en investigación. Tenemos 2 mil 304 personas recuperadas que están en 79 cantones. La cifra más alta de hospitalizados se alcanza hoy con 161 personas que están en los diferentes servicios de salud hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social y tenemos 30 también, la cifra más alta de personas en cuidados intensivos. El rango de edad de esas personas va desde los cero hasta los 82 años. Igual a como hemos ido subiendo en casos, en hospitalizaciones, en cuidados intensivos, también ha ido incrementándose el número de fallecimientos, todos muy lamentables. Alcanzamos un total de 31 personas fallecidas en nuestro país, que son 12 mujeres y 19 hombres. El rango de edad va desde los 26 hasta los 92 años. Y yo quiero aquí puntualizar a como empecé hoy la conferencia. También quiero concluir este mensaje de lo doloroso que es escuchar diferentes mensajes que han estado circulando en las redes sociales, que aún con esas familias que están sufriendo y que podrían ser muchísimas más, en este momento podríamos tener muchísimas más fallecimientos en Costa Rica si no hubiéramos hecho las cosas como las hemos venido teniendo o haciendo desde que empezó la pandemia. Y todavía hay mensajes justamente que indican que no hay pandemia, que ya la pandemia se acabó, que esto es una falacia, que es un asunto inventado, que es un asunto para meter control. Y yo sí quiero aquí decir, estos fenómenos ocurren, los virus son reales, las pandemias lamentablemente se dan cada cierto tiempo. Y en este momento decirle a las familias de las personas que tienen hospitalizados en cuidados intensivos o que han estado hospitalizados, decirle a las familias que en este momento están llorando los fallecimientos de esos 31 familias, que esto no existe, que este virus fue inventado. Sinceramente es una crueldad, es un desprecio a la vida humana. Así que en este caso de verdad yo lamento mucho y veo con mucho dolor que existan este tipo de mensajes, este tipo de manifestaciones diciendo que no hay pandemia. Y les aseguro que si es cierto, en Costa Rica fallecen muchísimos más personas por otras causas de lo que llevamos hasta el momento, que son 31 fallecimientos, como le digo, todos muy lamentables. Pero tendríamos en este momento muchísimos más y podemos tener muchísimos más si bajamos la guardia, si empezamos a pensar que esto no existe y que podemos salir y hacer lo que siempre hemos hecho sin ningún protocolo sanitario, sin ninguna medida especial, vamos a estar sufriendo muchísimos más fallecimientos y más personas en cuidados intensivos y siempre con el riesgo que sabemos que las proyecciones apuntan a que si no hacemos lo que corresponde podemos tener un colapso de los servicios sanitarios de la Caja Costarricense de Seguro Social, algo que nunca hemos tenido. Y si hemos sacrificado y hemos hecho todo lo que hemos podido hasta este momento es para evitar que muchas más familias estén en este momento sufriendo personas fallecidas por el COVID-19. Así que yo quería también enviar este mensaje porque indico, me parece muy irresponsable, me parece muy poco solidario, me parece un acto de desestabilizar al país y al mundo como les digo, en medio de una situación tan difícil como esta, empezar y ver que hay mensajes no solamente en Costa Rica, en otras partes y que como indicaba ya van 571 mil personas o más que han fallecido en el mundo y que podría ser mucho más si los gobiernos o las personas, justamente muchos de los que están en este momento viendo esta transmisión no hubieran reaccionado como hemos reaccionado tomando las medidas sanitarias, sabiendo que hay un porcentaje siempre que lamentablemente tiende a considerar esto que no es real, pero que al final yo sé que la mayoría estamos en esto comprometidos con la vida y con la salud de las personas en nuestro país y eventualmente en el mundo, porque los países que han hecho esto responsablemente justamente hacen que estas cifras no sean muchísimo mayores como lo fue la pandemia por gripe española en 1920 que murieron más de 25 millones de personas en todo el mundo y justamente en 1920 también salían personas diciendo esto no ocurre y murió el hijo del presidente por el mismo virus de influenza y ahí empezaron a reaccionar un poco más en ese momento, pero esto lamentablemente siempre se da las teorías de la conspiración de que esto no está ocurriendo es un virus que no estamos viendo, pero sí estamos viendo los fallecimientos, estamos viendo los internamientos, estamos viendo todo lo que ha representado esto en la economía a nivel mundial y les aseguro que yo no quisiera esto, ni Román Macaya ni el presidente, nadie quisiéramos estar en esta dinámica, pero el virus nos pone justamente en medio de esta situación tan difícil y que ocupamos de ver el apoyo de todas y todos para salir adelante. Muchísimas gracias al doctor Daniel Salas, a continuación vamos a escuchar al doctor Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, quien nos brindará el informe preliminar de los resultados del tramitaje realizado en el cantón de Alejo Elito. Muy buenas tardes, un saludo especial a don Daniel Salas, nuestro ministro de salud, quisiera reforzar las palabras del ministro antes de entrar al informe preliminar sobre el tamizaje de Alajuelita. Yo estoy confiado de que Costa Rica es un país que valora la ciencia y hay muchos ejemplos de eso. Por ejemplo, la tasa de vacunación en Costa Rica siempre es altísima. En cualquier vacuna que se promueva para reforzar la prevención y en Costa Rica realmente no han tomado mucha fuerza los grupos antivacunas, que son normalmente basados en datos que no son científicos. Entonces, por eso digo que Costa Rica es un país que respeta la ciencia y la valora en la toma de decisiones y que los que están diciendo que no hay pandemia son los menos, que la mayoría de la gente sabe que efectivamente hay una pandemia que está arrasando al mundo entero y que los fallecimientos que hemos tenido en Costa Rica podrían ser muchos más si no se hubieran tomado las medidas que se tomaron desde el inicio, pero que nada nos está, no hay una divina providencia de que Costa Rica, por ser Costa Rica, no está sujeto a las leyes de la biología y lo que podría pasar. En Panamá, nuestro país vecino, ya llevan 909 muertes por COVID-19 y están aumentando de más de mil por día en los casos diagnosticados. Y nosotros vamos en un aumento muy importante en los casos diarios y eso se está reflejando en los hospitales. Lo que informó ahora el ministro en términos de la capacidad hospitalaria o por lo menos la utilización de camas, por ejemplo en SEACO, llevamos 82 hoy, ese hospital tiene 88 camas, pero fuera de SEACO y fuera de cuidados intensivos tenemos 49 pacientes, o sea, con solo trasladar seis de ellos llenamos SEACO. SEACO no está saturado en este momento porque no hemos querido saturarlo, pero tenemos pacientes de sobra para saturar SEACO y tener 43 pacientes fuera de SEACO y fuera de cuidados intensivos. Digo esto porque lo que tenemos que hacer como sociedad es tratar de doblar esta curva y eso es una responsabilidad personal de cada uno, de comportarse, de que efectivamente la pandemia existe y estamos en medio de ella. porque de lo contrario se nos saturan las diferentes etapas que hemos ya explicado de capacidad ampliada en la caja y una vez saturada la capacidad hospitalaria, ahí es donde sí se disparan los fallecimientos. Bueno, dicho eso, quisiera dar el informe preliminar de lo que fueron los resultados del tamizaje de Alajuelita, son preliminares porque tenemos unas cuantas muestras que se van a agregar hoy en la tarde para el informe final, pero los números no van a cambiar mucho porque no son muchas muestras. Esto es un informe sobre el resultado de 1,348 muestras tomadas y analizadas de las 1,507 que se tomaron, o sea, solo faltan 159 por, digamos, reportar. De esas 1,286 fueron de personas asintomáticas, o sea, la gran mayoría de estas personas a las cuales se les tomó una muestra aleatoriamente fueron personas asintomáticas y solo 62 de ellas fueron sintomáticos de este informe preliminar. Todas las personas tenían más de 5 años de edad, habíamos explicado más o menos la dinámica y los barrios que se iban a tamizar, y de todo este muestreo, 40 personas resultaron positivas. 47% de ellas son mujeres, 53% son hombres. Y bueno, hay una serie de estadísticas que estamos analizando para desglosar dónde es que están las concentraciones más altas. 40 personas de 1,348 puede sonar bajo, es casi un 3%, pero dado que Alajuelita tiene más de 92 mil habitantes, eso significaría, si esto fuera representativo de toda la población de Alajuelita, son más de 2,600 personas. Los precarios más afectados o los barrios más afectados fueron el precario Los Pinos y Juan Rafael Mora. Entre esos dos están el 41% de los casos positivos. Luego viene Corina Rodríguez con 12% y San Josecito con otro 12%. El 29% de los positivos son amas de casa y el mayor grupo etario en términos de los positivos es el grupo entre los 20 a 29 años de edad, donde está el 24% de los positivos en ese grupo etario. Tal vez nada más para repasar los grupos etarios, de 0 a 9, 6% dieron positivo, de 10 a 19 está el 3% de los positivos, entre 20 a 29 el 24%, entre 30 a 39 el 21%, entre 40 a 49 el 21%, entre el 50 a 59 el 15% y entre el 60 y el 69 está el 12%. Entonces el grupo más importante es ese grupo de 20 a 29, pero no se quedan muy atrás los que están entre 30 a 49 años de edad. Entonces aquí hay un peso mayor en la gente relativamente joven, como hemos reiterado numerosas veces, tiende a ser la población que menos se complica por una enfermedad COVID-19, pero eso no quiere decir que no vayan a contagiar a otros seres queridos como los padres, los abuelos, los tíos o personas que no son necesariamente adultos mayores, pero que sí tienen los factores de riesgo que hemos listado en numerosas ocasiones, hipertensión, diabetes, obesidad, tabaquismo son los cuatro principales más fuertes. Entonces sí tenemos que como jóvenes, el grupo de jóvenes tiene que primero darse cuenta que no están, no son a prueba de bala, también se pueden enfermar, también pueden terminar en una unidad de cuidados intensivos y también pueden fallecer, pero tal vez el mayor riesgo es que pueden contagiar a seres queridos que tienen los factores de riesgo o que son adultos mayores, que en sí ese es un factor de riesgo. Muchísimas gracias al doctor Román Macaya. Vamos a proceder a escuchar ahora las consultas que tienen los colegas de medios de comunicación y que se encuentran presencialmente. Vamos a iniciar con el señor Edgar Fonseca del medio Puro Periodismo. Por favor, don Edgar, al micrófono y nos indica a quién va dirigida su consulta. Muy buenas tardes, don Román, don Daniel y a todos los que siguen esta transmisión. Mi consulta va para ambos. Han habido en las últimas horas críticas y observaciones a la estrategia que ustedes han venido ejecutando en razón de la crisis con el pico de contagios más reciente y se les critica por reacciones precipitadas, improvisadas e insuficientes. ¿Qué responden ante ello? ¿Y si será suficiente esta semana para contener esta ola expansiva que se percibe de los contagios? ¿Y la segunda consulta muy específica, don Román, sobre los condicionamientos a una compra de mascarillas que no están cumpliendo dentro de un lote que se cuestiona por la calidad en materia sanitaria? Esas serían en este momento las consultas. Señor Daniel Salas, por favor. Sí, muchas gracias, don Edgar, por sus preguntas. Vamos a ver, con respecto a esto de las críticas que se pueden despertar en medio de las estrategias que se han venido siguiendo, las críticas son hasta cierto punto esperables. Y yo sé que en esto hemos ido, todos los días tenemos reuniones del grupo, tanto los grupos técnicos como los grupos políticos, donde estamos justamente participando, don Román y yo, con el presidente. Son reuniones que hemos tenido constantemente. Las críticas son bienvenidas en todo momento, que también uno tiene que eventualmente valorar lo que están viendo otras personas. Pero lo cierto es que en esto hemos tenido que enfrentar un enemigo muy difícil, un enemigo que tiene la capacidad de transmitirse muy fácilmente y que puede provocar mucha letalidad. Y que en esto, pues, hemos tratado de ir avanzando en establecer indicadores cada vez más, porque en esto, pues, incluso muchos de los indicadores que se planteaban inicialmente recomendados por algunas instancias no han sido los mejores indicadores para dar seguimiento a la pandemia. Así que en esto, pues, como indico, hacemos ese análisis todos los días. No es que tampoco las medidas que se han tomado esta semana son medidas que ya no estaban del todo contempladas. Simplemente nosotros, justamente, ese mismo día teníamos la reunión semanal para ver las medidas que se iban a tomar y es parte de lo que teníamos ya contemplado. Pero definitivamente en esto no está nada absolutamente escrito. Ahí ya, como indicábamos anteriormente la semana pasada, hemos ido avanzando en la definición de cada vez más indicadores más concretos con un apoyo también cualitativo, además de cuantitativo, para ir valorando la situación. Y en eso hemos ido. O sea, desde el primer día que aquí empezamos a organizar, hemos ido construyendo y evolucionando en las parámetros y en las medidas que se toman en consideración para ejecutar las diferentes medidas que se deben ejecutar. Y en eso yo no espero, jamás espero, que haya siempre alabanzas o que haya siempre aplausos porque siempre van a haber críticas. Y eso es normal justamente en medio de una sociedad, en medio de una pluralidad, en medio de una heterogenicidad, donde hay diferentes personas que pueden ver los asuntos con abordajes diferentes. Y más bien la idea aquí es que esas personas, en lugar de hacer críticas destructivas, que puedan más bien hacerlas constructivas y que más bien se acerquen para sumarlos eventualmente en todas las acciones que se pueden ir tomando. Pero aquí hemos ido abiertos, aquí no estamos cerrados a que las personas no puedan eventualmente aportar. Y muchas de las personas que justamente se acercan y dan recomendaciones, créanme que las tomamos en consideración y tratamos de focalizarlas y sumarlas en toda la estrategia de construcción. Porque al final esto es, si empezamos a hacer críticas de los diferentes sectores y no encontramos esa ruta para construir, esto se complica mucho más. Porque al final es todo el país el que está lidiando en medio de esta situación tan difícil. Y todos los que indican que no hacemos esto, que es que hacemos esto y demás, que si lo hacemos así, que está mal, que si no lo hacemos así, está mal, que si no lo dejamos de hacer, está mal. O sea, siempre hay posiciones por todo lado. Y en realidad en esto es claro que es difícil, en medio de bregar con un virus tan implacable, todavía bregar con personas o grupos que al final lo que quieren es destruir, no construir. Y eso sí es cansado. Pero claro que todas las críticas de construcción, que lo que buscan es mejorar, son totalmente bienvenidas. Y con respecto a que si es suficiente esta semana, yo lo que dijimos es la ruta, lo que queremos es ganar otra vez trazabilidad, que no es que la hemos perdido del todo, pero sí hemos perdido un porcentaje importante de la trazabilidad. Y esa es nuestra misión, que se habría que tomar eventualmente algunos martillazos fuertes en otro momento. Es factible. Pero lo que sí sabemos es que cada vez más se nos agotan posibilidades de estar haciendo martillazos, porque también la situación económica y social se vuelve bastante compleja, bastante delicada. Y tenemos que tratar siempre de que las personas y los empresarios y los jerarcas que están encargados de las diferentes instituciones se sumen en hacer cumplir los diferentes protocolos, porque sabemos que las actividades tienen que irse retomando. Es algo que es lo que corresponde justamente en medio de una institución que se va a prolongar por varios meses más. Y que sabemos que al final la parte social y económica también tiene que subsistir. Don Daniel, pero hay quienes consideran que lo que ustedes están actuando, ejecutando en estos momentos es probablemente insuficiente en comparación con lo que pasó en Semana Santa cuando habían 200 casos acumulados y hoy se sobrepasan los 7 mil y resto de casos. ¿Qué valoración hace usted en ese sentido? Como le indicó don Edgar, aquí tenemos que hacer una valoración completa y tenemos que saber que vean que con lo que estamos tomando esta semana ha habido mucho reclamo de muchos sectores y muchas cámaras que esperan más bien que las actividades no se suspendan como lo hemos hecho esta semana, que hemos mantenido servicios esenciales, básicos y de producción en algunas líneas, que incluso esas son medidas más extremas de las que tomamos en Semana Santa. Pero indico el país no puede paralizarse del todo y es algo que tenemos que acostumbrarnos en medio de esta pandemia, que van a haber momentos de mayores casos, claro que sí, los mismos matemáticos, epidemiólogos más expertos en el mundo han dicho, aunque sigan habiendo fallecimientos y personas internadas en UCI, todas muy lamentables, eso es algo esperable en medio de una pandemia y que van a existir, claro que van a seguir existiendo, pero aquí nuestra misión es que sea la menor cantidad de personas fallecidas y sobre todo que no sea que fallezcan, como decía don Román, porque ya no hay un respirador que ofrecerles. Esa es nuestra misión, no llegar al colapso de los servicios, porque la transmisión va a seguir y en medio de la pandemia van a haber olas, algunas más fuertes y otras menos fuertes. Estamos todavía conociendo este virus y es parte de la dinámica que se espera en una pandemia que no ha tenido ningún precedente. Así como en algún momento hubo la pandemia por el cólera, el cólera no se conocía, empezaban a conocerse muchas cosas. Cuando hubo la pandemia fuerte por influenza, la influenza no estaba bien estudiada, había muchas cosas que conocer, así es en este momento con el SARS-CoV-2, que nunca hayamos tenido una pandemia documentada por un coronavirus y menos como este. Muchas gracias, señor. Román Macalle, por favor. Sí, don Edgar. Primero, tal vez para aportar algo sobre el tema de las críticas. Bueno, vivimos en una democracia con una población educada que exige información, exige transparencia. Para eso son estas conferencias de prensa, para transmitir información de la forma más transparente. Y siempre hay crítica de algún sector. Cuando el SEACO tenía dos o tres pacientes de las 88 camas, la crítica era que exagerados hicieron una gran inversión en reconvertir un hospital y solo tiene dos o tres pacientes. Díganos cuánto cuesta la atención de cada uno de esos pacientes. Esa fue la crítica. Y al mismo tiempo estábamos, como dicen popularmente, bajando el gas para terminar Torre Este, porque cuando las cosas cambian, cambian muy rápido y no hay tiempo. Y afortunadamente esa torre estará disponible en la fase 3 que estamos previendo para el aumento de casos. Pero estamos en tiempos de pandemia. Estamos aprendiendo todos los días. Si se toman las críticas constructivas de la mejor manera, en la manera de que, o en la forma en que diferentes personas vengan de donde vengan, aporten soluciones, bienvenida sea. Con respecto a las mascarillas, que ha dado mucho de qué hablar. Bueno, el informe que tenemos de la gerencia de logística es que no es que se compraron mal. Se compraron, en buena teoría, de acuerdo a las especificaciones. Fue que se entregaron sin ver que tenía una rotulación que decía no medical. Ahora, si esos cumplen o no cumplen con los criterios técnicos, es otra cosa. Ya se inició una investigación del caso, a ver dónde estuvo el fallo de una distribución de esas mascarillas en los diferentes centros de salud con esa rotulación que decía no medical. Y pronto tenemos los resultados y como siempre hacemos, lo haremos llegar a la prensa, los resultados de esa investigación. Muchísimas gracias, don Román, don Daniel. Escuchamos ahora a Cristina Hidalgo, del medio familiarrueda.com. Por favor, acercarse al micrófono, obviamente, antes la desinfección del mismo. Buenas tardes, don Daniel. Superamos hoy la cifra de los mil niños contagiados y yo quisiera que usted nos pueda explicar cuál es el protocolo correcto o debido que debe tener un padre de familia que tiene que salir a trabajar y que tiene que llegar a su casa. Y es una burbuja inevitable el no estar con sus hijos. Al existir una persona sintomática, contagiada, es inevitable que se contagien sus niños al ver esta cantidad que ha aumentado desde el mes de junio y este mes ya lleva casi 500 también niños contagiados. Gracias, don Román, quisiera consultarle, reiterar con el tema de las mascarillas. ¿Se puede saber en este momento si existió alguna pérdida económica, de quién fue el error o cómo cataloga usted que la caja cometa este tipo de irregularidades en la entrega de algo tan básico? ¿Y cuánto tiempo va a tardar la caja en, digamos, recuperar o reemplazar esas 700 mil mascarillas que se entregaron de forma inadecuada? Muchas gracias. Muchas gracias. Iniciamos con el señor ministro Daniel Salas. Sí, muchas gracias por su pregunta. En realidad lo que hemos indicado en el núcleo familiar, pues obviamente es mucho más difícil por el diario compartir, evitar los contagios. Lo que sí es importante, sobre todo, bueno, cuando uno regresa, ¿verdad?, de andar fuera de la casa, es importante pues lavarse adecuadamente las manos. Obviamente ya en personal, por ejemplo, de salud o ciertas circunstancias en que la atención al público es mucho más, pues es incluso adecuado el cambio de ropa. Pero lo que sí es cierto es que especialmente con los niños que tienen factores de riesgo, que ya los ponen en una situación mucho más delicada para enfermar gravemente, recordemos que hemos dicho factores de riesgo, ahora lo que es personas que tienen problemas respiratorios crónicos, problemas que tienen, personas que tienen problemas circulatorios ya crónicos, ¿verdad?, personas que tienen algún problema inmunológico, ¿verdad?, que los niños pueden ser que estén en esta condición, pues obviamente ahí sí los protocolos de contacto tienen que ser maximizados, usando siempre el cubrebocas, ¿verdad?, e incluso tratar de minimizar al máximo el contacto, ¿verdad?, que los utensilios, por ejemplo, no se compartan, ¿verdad?, con ellos. En los niños, sobre todo, que tienen factores de riesgo más importantes, tiene que haber un protocolo mucho más estricto que con respecto a los demás niños. Muchísimas gracias, señor Román Macaya, por favor. Sí, con respecto a las mascarillas, no debería de haber un daño económico, si se compraron bien bajo especificaciones, pero se entregaron mal, entonces es un tema que la empresa tiene que reponer. Esto, digamos, ¿a dónde estuvo la falla? Es algo que va a salir en el informe de la investigación, precisamente por eso está haciendo, porque hay toda una cadena de logística, desde las especificaciones que se terminan, la adquisición y luego lo que es el control de calidad, que eso es lo que queremos revisar, toda esa cadena de logística para ver dónde estuvo la falla, eso es un tema interno, pero no debería haber repercusiones económicas para la caja. Y, don Daniel, nada más una consulta adicional, al iniciar todo el tema de la pandemia, se hablaba de que los call centers, por ejemplo, eran el foco de contagio en ese momento, pasó a zonas agrícolas y de producción. ¿En este momento, a dónde se encuentra, digamos, ese grupo o esa área que ustedes tienen en la mira de donde están aumentándose los casos en tema de, no sé si es la construcción, si son barrios vulnerables, cuál es en este momento esa investigación que se tiene? Sí, primero hay que anotar que en la medida en que se tengan protocolos que cumplen con todas las medidas sanitarias que se consideran importantes para prevenir infecciones, pues el hecho de que se cumplan esos protocolos minimiza muchísimo el riesgo de infección. Entonces, en realidad, no es que existen lugares específicos, sino más bien lugares en donde los protocolos se cumplen débilmente o no son supervisados, y aquí es importante, no tiene que llegar el Ministerio de Salud, no tiene que llegar el rector de cada sector. Aquí hay una responsabilidad de cada administrador, como lo hemos venido diciendo, de cada dueño de las empresas, que si empezamos con esto de que no existe pandemia y que no hace falta los protocolos, pues ahí justamente hemos tenido lamentablemente ya casos y van a haber casos en esos lugares porque no están aplicando protocolos, porque hay gente que dice que esto no existe y que tienen que seguir aplicando lo mismo de siempre, eventualmente, y ese tipo de actitudes justamente ponen en riesgo a sus funcionarios y a las personas, eventualmente, si tienen en público también, que pueden salir infectadas. Pero es cierto que en este momento ha habido mucho más ocurrencia de casos, más bien más documentación de casos. En las últimas semanas habíamos dicho en el sector construcción, habíamos tenido más casos, también especialmente en cuarterías, que también se está dando mucho la cantidad de casos, en ciertos lugares densamente poblados, que ya hemos visto en Desamparados, en Alaguelita, en Pavas también, en ciertos lugares de la Uruca, que también han venido acumulando muchos más casos, pero también hemos visto en lugares de trabajo, porque todos estos medios, donde también lamentablemente se han hecho muchas fiestas y actividades, que aquí no es que estamos en contra de las fiestas, o sea, las fiestas es algo, es parte de lo que nos une, que nos permite socializar, pero en medio de una pandemia es muy complicado, o sea, es de verdad exponer a las personas que llegan ahí, y lamentablemente hay personas que han estado en fiestas y han estado después en cuidados intensivos, incluso pueden eventualmente fallecer, y aquí si lo hacemos es porque de verdad no queremos tener esa saturación de los servicios, no queremos que por una actitud egoísta de alguien que quiere hacer una fiesta, al final tenga que sufrir otra persona, que al final no se le va a poder dar el respirador artificial, porque no está colapsado el servicio, y eso es lo que estamos aquí en realidad tratando de bregar en medio de una pandemia, como le digo, que tiene muchas formas de verla, y que mucha gente, como le digo, que no quiere tomar las medidas responsablemente, pero sí es cierto que en medio de la pandemia pues habrán diferentes momentos, y en este momento pues sí hemos visto mucho esto, y también hemos estado viendo en lugares de trabajo contagios que se están dando ya justamente porque todas estas transmisiones que se dan al final, también se manifiestan en los lugares de trabajo, y si tenemos cumplimiento de protocolos, claro que se minimiza el riesgo de transmisión. El reporte este fin de semana fue positivo, en cuanto a fiestas, la gente se quedó más en casa con lo que han tenido. Siguen habiendo muchos eventos, muchos eventos sociales donde se rompen las burbujas, y es lo que hablamos de al final, tal vez algunos de los que rompen esas burbujas ven la repercusión directamente en sus vidas, porque terminan algunos de ellos enfermando gravemente, pero a veces lo que estamos viendo justamente es que son personas cercanas a ellos, que al final o las cadenas de transmisión que se van haciendo es como un efecto, una onda expansiva en donde una fiesta genera una cantidad de contactos y de personas que se infectan alrededor de esa fiesta, que tal vez el que organizó la fiesta tal vez no lo vio, fue una fiesta pequeñita de unas 15 personas, 10 personas, pero que al final rompieron burbujas sociales, y esas 15 personas tenían contactos y esos contactos tenían otros contactos, y esos sí pueden terminar en una unidad de cuidados intensivos y sí pueden terminar falleciendo, y lo más grave aquí no es eso, sino es que lleguemos a la cantidad de casos simultáneos que lleguen a que el servicio de salud no dé abasto, y que alguna vez, esperemos que no ocurra, puede ocurrir como ya ha ocurrido en muchos países cercanos, que llegan y no hay una cama, no hay capacidad en UCI, en cuidados intensivos, eso sería lo más grave, porque ahí es de verdad negarles eventualmente algo que debería ser un derecho siempre a tener esa oportunidad, que puede ser que por el colapso no exista ese derecho. Muchísimas gracias a Cristina Hidalgo por su consulta, a continuación escucharemos a Jessica Quezada, al medio digital CR Hoy, por favor su consulta, y hacia quién va a dirigir. Buenas tardes a los dos, don Daniel, yo tengo un par de consultas, la medida de la restricción de la capacidad de los autobuses y que la gente no utilice sus vehículos personales para trasladarse a los centros de trabajo, no consideran ustedes que incrementa la posibilidad de contagio por lo que significa la esfera de un autobús, aunque sabemos que van con mascarillas y que hay alcohol en gel, verdaderamente, dentro del vehículo personal, pensaría uno que existe menos probabilidad de contagiarse, entonces quiero saber si se valoró esa medida. Lo siguiente fue el fallecimiento de una mujer el sábado anterior, hacían referencia a que no tenía contactos familiares para dar la noticia, quiero saber qué pasó específicamente, lamentablemente, con este cadáver, porque entiendo que los protocolos dicen que hay una fecha máxima para su entierro, entonces quiero saber si se fue a un sitio ya específico que tienen ustedes planificado para esto, cómo se procedió en el caso particular de esta mujer que lamentablemente fallece sin que haya un familiar en su contacto, y don Román, yo voy también en la línea de las mascarillas, yo quiero saber si ustedes ya pueden medir o si han medido la consecuencia que pudo haber significado para el personal de salud utilizar mascarillas que todavía no se sabe a ciencia cierta, si efectivamente eran eso, eran efectivas, y también quiero preguntarle cuál es el procedimiento que están tomando porque hay una denuncia en el mismo sentido de que tiene esta indicación de que no son de uso médico las NK95, pero estas todavía siguen repartiéndose al personal de salud, las van a eliminar. Muchísimas gracias, vamos a iniciar con el ministro de salud, don Daniel Sález, por favor. Sí, gracias Jessica por sus preguntas. Con respecto a los buses, recordemos que en medio de esta semana hemos suspendido muchísimas de las actividades y justamente eso amerita mucho menos desplazamiento con buses, siempre se sigue teniendo la instancia o el alineamiento de que no se permite que vayan de pie, en eso pues sabemos que es difícil que siempre se cumpla el 100%, pero tratamos de con la misma colaboración de los choferes y los oficiales de seguridad hacer ese cumplimiento, pero sí recordar que ese porcentaje que se dejó funcionar justamente corresponde con la cantidad de actividades que están permitidas esta semana. con respecto a lo de la fallecida y los no contactos familiares, eso en realidad se aborda, ya hay un protocolo en donde entra trabajo social o la parte de visita social, se hace toda la parte de tratar de hacer el contacto familiar y se maneja de acuerdo a las condiciones que se den en ese momento porque igual hay familias que a veces pues no tienen como indicábamos todos los números de teléfono para hacer el contacto, se trata de buscar físicamente y se trata de hacer esa comunicación previa a todo lo que es el manejo en la parte de medios, pero en este momento pues no tengo exactamente el detalle de qué ocurrió, pero sí yo sé que hubo intervención de trabajo social y todas las contactos que se pudieron establecer en ese momento de acuerdo a la investigación que se realizó, pero no tengo el detalle, tal vez ahora lo podemos, con mucho gusto se lo consigo a ver qué ocurrió al final. Don Daniel, voy a aprovechar nada más brevemente a propósito del llamado que usted hace a estar informado, o sea, entender que efectivamente la pandemia existe y que ha cobrado varias vidas, imaginaría yo que usted vio la manifestación que está fuera de casa presidencial y que curiosamente aunque no creen en la pandemia están usando mascarillas, su mensaje también venía en esa línea, usted vio esa manifestación de afuera. No, yo creo que aquí por eso le digo, o sea, van a haber muchas personas que van a tratar de meter duda en la población, de meter siempre algún tipo de, no sé, de sensación de inestabilidad, de que esto no está ocurriendo, yo igual vuelvo al mensaje, o sea, cuando nosotros desde el punto de vista de gobierno y desde el punto de vista del Ministerio de Salud hemos dado la información que está disponible, que mucha gente quiere más información, hay algunos que quieren hasta tener la trazabilidad y todos los nexos y todas las cadenas y tenerlas ahí para, vean, o sea, esto es un trabajo como hemos dicho, extenuante, donde ya hemos tenido colapso de los servicios y hemos estado haciendo lo mejor que podemos, les aseguro que si algo tiene Costa Rica, que no tienen tal vez otros países, pero si lo tenemos aquí, es la mística y la entrega del personal de salud y el personal también de gestión de riesgo, del todo, del sistema de gestión de riesgo, ni qué decir, de seguridad pública, o sea, ha sido de verdad un trabajo de hormiga y de todos los días, les aseguro que damos lo mejor que podemos, con la mano en el corazón, estamos tratando de que no hayan tantos muertes, pero en medio de esto, gente que quiera desestabilizar, que quiera decir que es que no hay organización, que es que aquí un número nuevo y hemos ido aprendiendo y no es solamente la gente que está acá sentada, nosotros tenemos gente que nos da información, gente de otros sectores, gente que estamos también consultando y que da ideas y que da aportes, por eso yo digo que las críticas, entre más constructivas sean, ojalá con una solución, con una alternativa de algo que podemos implementar, pues más bienvenidas son todavía, pero en realidad aquí la gente que busca es decir esto no está ocurriendo, es que el manejo está mal, es que, claro, o sea, pues pueden hacer esos comentarios, no es que no se pueden hacer, pero en la medida que esos manejos, si el manejo está mal, ¿qué proponen? ¿qué es lo que están proponiendo que se puede mejorar específicamente? Porque hablar es muy fácil, decir cosas es muy fácil, pero proponer soluciones o acercarse para decir podemos construir mejor esto, en realidad yo siento que ahí es mucho más difícil y ahí es donde no veo tanta gente justamente valiente, poniéndose de pie y diciendo aquí está mi aporte, aquí está lo que yo veo que se puede mejorar, incluso acercarse y ser parte de esto, porque aquí estamos en realidad en un equipo país y le aseguro que toda la gente que quiera aliarse y decir aquí estoy presente, lo vamos a tomar en cuenta. Muchísimas gracias, señor Román. Sí, respecto a las mascarillas, el recall, como llaman, que es el reintegro de esas mascarillas, se hace ese llamado en base a un, digamos, a una señal dentro de la gerencia logística de que hay que ver cómo están las características de estas mascarillas y retomarlas y hacer también el canje de estas mascarillas por otras con el proveedor. la investigación que inició hoy va a determinar todas las respuestas que ustedes han estado preguntando, si las especificaciones, no sólo la rotulación, sino si las especificaciones cumplen o no cumplen. Eso ya es un tema de control de calidad y eso va a salir en el informe de la investigación. Con respecto a las KN95, de nuevo, la gerencia logística es la que tiene que determinar si hay una alerta que motive a un llamamiento de que se devuelvan todas esas mascarillas o no. Eso es una decisión técnica, no es de la alta jerarquía de la caja. Es técnica y de nuevo, si no lo han hecho es porque habrán razones de que esas mascarillas sí están cumpliendo técnicamente. Pero de nuevo, es un tema de la gerencia de logística. Sí quiero decir una cosa, la gerencia logística hace un enorme esfuerzo por suministrar el equipo de protección personal a todo el personal y en las condiciones y calidades que se ocupan. Nosotros, entre el mes anterior, este mes, y agosto, el siguiente mes, tienen que ingresar 19 millones de mascarillas. Esa es la cantidad de volumen de artículos de protección personal que adquiere la institución y estamos comprando aún más. O sea, en una pandemia es impresionante la cantidad de equipo de protección personal que se consume y es un gran reto para todos los países del mundo y por eso es que estamos en esto y cuando haya que tener o hay una alerta de que algo podría estar mal, se hace el llamado a que se devuelva aún en las condiciones que estamos, que sabemos que las mascarillas no sobran, pero todo esto va a salir en el informe. ¿Es probable que puedan retirar esas también? Precisamente porque van en la misma indicación que las anteriores que ya ustedes solicitaron el retiro. De nuevo, es un tema de la gerencia logística, es un tema técnico. Si no se retiran es porque están cumpliendo las indicaciones técnicas y si se determina que haya cualquier riesgo, se retiran. Nadie estuvo en riesgo. Muchísimas gracias, Jessica. En este momento no tenemos ningún informe de un enfermo porque una mascarilla haya fallado. Muchísimas gracias, Jessica. Vamos a proceder a leer las dos consultas de los medios regionales. Don Román, las dos consultas que nos ingresan son para usted. La primera de ellas es del periódico El Desemparadeño. Nos consulta en el cantón de Desemparados. Confirmaron que inician esta semana con aplicación de pruebas masivas. ¿Se mantiene para esta semana? ¿Tienen detalles de la logística? Sí, la logística de estos la vamos a presentar. Va a ser una logística más enfocada epidemiológicamente. No necesariamente va a ser igual a las que se han hecho en Pavas o en Alajuelita, pero siempre está en pie avanzar en un muestreo, un tamizaje, pero con un enfoque epidemiológico. Muy bien, la siguiente es de Cañas, Informa TV. Dice, ¿por qué las pruebas masivas que se hicieron en Cañas se centran en lugares previamente conocidos con alto volumen de contagios por COVID y no se hace un muestreo en zonas limpias para saber el verdadero impacto que este virus está teniendo en nuestro pueblo? Además, indica que todos tienen derecho a pruebas y a la hora de consultar no se realizan ya que no son contactos directos con alguien contagiado sin tener un conocimiento del impacto real en la zona, ya que hay personas asintomáticas y no simplemente indica que se puede tapar con que es una infección o una gripe normal y no salir de las dudas que se están realizando en el muestreo correspondiente, ya que los síntomas son similares comparados con los otros padecimientos ya conocidos por todos. Entonces, bueno, también denuncia que tienen fotografías de ayer donde una doctora de cañas la cual atendía a sus pacientes sin las medidas de seguridad necesarias. Bueno, tal vez, sí, con respecto tal vez a la intervención de cañas, sí hay que especificar que muchas veces lo que buscamos es en lugares donde hay más probabilidad de transmisión, que son más densamente poblados, hacer muestredos justamente porque ahí es donde podemos encontrar o evidenciar que exista una prevalencia mayor del virus en la población. Entonces, en realidad, muchas de las estrategias que se siguen justamente es porque sabemos que donde hay más interacción humana, donde hay más relación, pues ahí es donde existe más probabilidad de encontrar el virus. Eso sin, digamos, menospreciar o descartar otras intervenciones que justamente lo que buscan es en zonas donde hay más silencio, donde hay menos probabilidad, también, pues encontrar el virus. Y recordemos que aquí lo que estamos usando son estrategias generalmente de vigilancia para captar más cantidad de casos justamente para ir documentando las posibles transmisiones que se van dando en las diferentes partes del país y eso responde justamente a los planteamientos que se hacen con respecto a los muestreos. No sé si el doctor Calle quiere agregar Sí, pero esta parte si la puede repetir otra vez porque había como varios ángulos a la pregunta. Si gusta se la vuelvo a reiterar. Indica que porque bueno, las pruebas masivas se hicieron en caña, se centran en lugares de contagios por COVID y no se hace un muestreo en zonas limpias para saber el verdadero impacto que tiene el virus o que está teniendo en el pueblo. Además, consulta que porque se fingen que todos tienen derecho a pruebas y a la hora de consultar no se realizan ya que no son contactos directos con alguien contagiado sin tener un conocimiento del impacto real en la zona ya que personas asintomáticos sino simplemente pues indicar que es una infección o una gripe normal y no salir con las dudas realizando el muestreo correspondiente ya que los síntomas son similares comparados con los otros padecimientos ya conocidos por todos y ahí es donde entra la denuncia que tienen fotografías de ayer donde una doctora del CAIS de Cañas la cual atendía a sus pacientes sin las medidas de seguridad necesarias. Ok, bueno, entonces si se hizo un muestreo en Cañas en una zona de alto contagio probablemente tenía un fin de encontrar la máxima cantidad de pacientes COVID para precisamente aislarlos y sus contactos cercanos o sea hay tamizajes que son digamos de comunidades donde puede haber una transmisión silenciosa entre asintomáticos y eso es lo que se hizo en Alajuelita lo que se ha hecho en Pavas pero hay otros que están dirigidos a encontrar las concentraciones de pacientes entonces esa donde ya se ha tenido un clúster importante en Cañas iba dirigido a ese fin de encontrar la máxima cantidad de pacientes para poder aislarlos y sus contactos cercanos con respecto a las personas que llegan a pedir una prueba llega al final a ser un criterio médico o sea las condiciones que hay que satisfacer para que se le haga una prueba hay una serie de criterios que se han ido ampliando más y más a lo largo de esta pandemia pero al final hay un criterio médico si una persona viene con síntomas de gripe y está o sea tiene tos o tiene fiebre y llega a un servicio de emergencia para que le reciben la prueba se la van a hacer si no la hacen pues debe comunicarse con la Contraloría de Servicios de Salud porque esos son síntomas de COVID puede ser otra enfermedad pero debería de hacerse la prueba ahora si alguien llega sin síntomas y dice dama me quiero hacer la prueba eso no necesariamente califica o sea tiene que haber un criterio médico que le dé sospecha de que esta persona o estuvo en contacto con alguien tienen algún antecedente porque no están los síntomas de que le realicen la prueba y luego si hay una foto de una funcionaria sin equipo de protección personal atendiendo personas no sé si es una o sea no sé el contexto de esta foto no la he visto pero obviamente en una fila de pacientes respiratorios debería de atenderse como si cualquiera de estos pacientes es un paciente COVID-19 muchísimas gracias a don Román Macalle si bueno al colega del medio regional si hubiera alguna duda adicional pronto le estaremos brindando los correos electrónicos para que haga llegar sus consultas de esta manera estamos finalizando esta conferencia de prensa muchísimas gracias al doctor Daniel Salas ministro de salud doctor Román Macalle presidente ejecutivo de la caja costarricense de seguro social a los colegas que nos acompañaron y a todas las personas que nos sintonizaron este lunes el llamado como siempre es a cuidarnos así que feliz tarde